las directas de impolíticamente correcto. En esta ocasión tenemos con nosotros a un destacado político del PLD muy conocido por todos ustedes, Domingo Contreras. Has escrito a Danilo Medina como el principal activo político del PLD. Y en el momento que escucho eso, debo confesarte que se produce un cortocircuito en mi cerebro y me pongo bruto. Porque yo quiero que tú me expliques, y esto es una cuestión particular de uno, ¿no? Pero quiero que tú me expliques cómo es o cómo puede ser el principal activo político un elemento que no puede ser opción de poder. Porque es el referente para conducir al PLD a generar un proceso democrático donde el PLD se reencuentre con esas mayorías que el PLD llegó a tener o con una coalición que se convierte en mayoría. En el 94, cuando el PLD perdió, ya venía de un 36, bajamos a un 13, mucha gente vio a un PLD despidiéndose. Sin embargo, ahí vino la crisis política que generó el pacto por la democracia. Se generó la doble vuelta, el 50 más uno, y dos años después el PLD estaba convirtiéndose en partido de poder por primera vez. ¿Qué es lo que pasa? Danilo tiene una ventaja y una desventaja. Su ventaja es que al ser un referente histórico y no serlo, si acciona a favor de un proceso democrático dentro del Partido de la Liberación Dominicana, eso va a permitir que el PLD pueda hacer ese cambio que la gente aspira a que el PLD haga como organización. Porque es indudable que la gente tiene un desencuentro, hay una especie de desencuentro en el propio PLD, el PLD tiene que encontrar a sí mismo, la gente tiene que volverse a identificar. Yo creo que este es un tiempo de la identidad, ese es un término muy importante y yo creo que el PLD tiene que encontrar esa identidad y los que militamos en el PLD tenemos que identificarnos construyendo esa nueva identidad que el PLD tiene que tener de cara al futuro. Hablaste de corrupción, tú estás en tu foro interno consciente, oye, consciente de que hubo colegas, amigos tuyos del partido que llegaron a ese punto, que fueron corruptos, que se convirtieron en corruptos en el ejercicio del poder. Mira, lo que es cierto y uno no puede negarlo, si uno quiere superar un problema, tiene que enfrentarlo, tiene que tener un diagnóstico. ¿Cuál hoy es el hándicap del PLD principal? Que en una parte, un segmento de la sociedad ha impugnado al PLD bajo ese tema y ese tema probablemente tenga una salida judicial en los tribunales y cada quien tiene que tener respuesta personal de su comportamiento en el ejercicio público. Entonces el PLD, y eso siempre fue así, pero debe demostrarlo, la gente piensa, la gente piensa, ¿cómo el PLD va a enfrentar esto? ¿Cómo el PLD a los que salgan acusados y sancionados, cómo lo va a tratar? ¿Lo va a expulsar? ¿Lo va a proteger? Entonces el PLD tiene que tener una política clara frente a ese tema, de cara al reto que va a enfrentar ahora, pero también de cara al futuro, por lo que esto ha significado para el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, en el contexto de lo que tú acabas de describir, yo te voy a hacer una pregunta muy personal. Tú sabes que en ese partido hay amigos tuyos que socialmente la gente ha señalado como corruptos. Fulano, vengano, sutanejo. Y sabes que cargan con un estigma que muy difícilmente puedan quitarse de arriba. Ahora, en tu foro interno, en el caso tuyo, tú eres un PLDista que nadie en República Dominicana puede apuntar como que fulano, domingo, tal cosa. Tú estás clean, tú estás limpio. Humanamente hablando, no te hace eso sentir como el dominicano aquel, el típico dominicano que ve como que fulano está ascendiendo, pero de repente cometió una imprudencia y se dio contra la pared y te dice, míralo ahí, míralo ahí. O sea, ¿cómo te sientes tú en tu foro interno cuando ves que tus compañeros y amigos tienen una carga que no se puede enzafar, pero tú estás limpio? Mira, lo que yo, lo que uno piensa, uno es parte de una organización, la construcción social no es una tarea sencilla y todos estamos enfrentados a verlo envuelto en diversas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer las organizaciones? Por eso ahorita hablábamos que el PLD tiene que renovarse, tiene que reinventarse. El ejercicio prolongado del poder ha generado una serie de situaciones que tiene ahora que enfrentar, el partido se descuidó, se permitieron determinadas situaciones a las que no se le prestó atención, pero ahora esas situaciones se acumularon y se convirtieron en un problema serio, inclusive para la autoridad moral y la autoridad política del partido en la sociedad. Entonces el partido tiene que adoptar una política. En el pasado había, y están ahí los estatutos, lo que dicen, pero eso tiene que pasar de ser letra muerta a ser una letra activa. Entonces, por eso que yo digo, ahora es un buen momento para una discusión franca y abierta con las cartas sobre la mesa, sobre lo que dice. Pero le dijeron dictador recientemente a Danilo, yo no sé, tú has hablado de discusión y debate. No sé si ese, si ese calificativo fue de gratis. Mira, yo voy. Por algo lo dijeron. Yo voy el domingo a la reunión del Comité Central y voy a decir lo que pienso. Lo estoy diciendo en los medios y lo voy a decir. Yo creo que no hay otra manera. Si el partido quiere hacer reinventarse, no hay otra manera que no sea discutiendo qué es lo que pasa. Y volvemos al tema de identidad en este tiempo. En una organización política que esté en la oposición, porque el PLD del poder daba decreto, habría oportunidades, pero el PLD de ahora es un PLD que va a la oposición, que al contrario, lo que se avizora en el horizonte es que un PLD que puede ser perseguido, lleva encauzados los casos que se tenga. No es un PLD, no es el PLD de hace un año atrás. Por lo tanto, este es un buen momento para revisar esta herramienta, que es una herramienta que está por encima de cada uno de los personajes. Juan Bosch fundó el PLD, murió. Sí, pero a Juan Bosch no se le filtró un audio culpando a las bases de la derrota, etcétera, ni hablando de compañeros que se hicieron ricos, millonarios, legales, legales, como dijo el mismo expresidente de Nilo Medina. Pero Juan Bosch, en su momento, acuérdense, en el 90, Juan Bosch hizo una crisis por los grupos. El PLD vivió mucha crisis a lo largo de su historia, por otras razones, porque no había llegado al poder, porque el mismo Juan Bosch, cuando fue presidente, ya entonces por el PRD, a su propio, un propio asistente de seguridad, tuvo que meterlo preso, porque había, había hecho un ejercicio. Balaguer siempre hablaba de la naturaleza humana, y eso siempre va a tener un peso muy grande, sobre todo en el ejercicio del poder. Lo que tiene que hacer una organización, como una familia, como un individuo, es estar permanentemente revisándose. O sea, que tú estarías de acuerdo, o sea, es la lectura que le doy, ¿tú estarías de acuerdo en que si se descubre que fulano mengano en el PLD fue corrupto, pague las consecuencias? No solo eso, creo que hay que pulsarlo del Partido de la Liberación Dominicana, porque el PLD no tiene por qué ser cómplice de alguien que hace un dolo, el dolo es un acto individual, el Código Penal lo establece, porque yo te garantizo que el que ha hecho ese dolo no llevó los recursos y están depositados en la Secretaría de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que investigar en qué cuenta depositó los recursos de lo que se puede estar hablando en el caso de una acción como esa. Cuando salió la filtración del audio de Danilo, tu olfato político, ¿qué te dijo? ¿Esto lo filtró alguien? ¿Lo filtró el mismo Danilo? De antemano te digo que mi olfato político me dice a mí que eso lo filtró Gonzalo Castillo. Pero, ¿tú qué piensas? Porque yo no creo que haya sido algo intencional por las cosas que dijo Danilo allí. Mira, lo que lo que creo es que Danilo tiene que colocarse en una actitud de escucha. Yo siempre lo he dicho, la victoria tiene mucho padre, las derrotas son huérfanas. Yo regularmente cuando se pierde algo que yo encabezo, yo la asumo la derrota, como mía. Y uno se tiene que revisar y reconstruir para poder producir un tiempo, un triunfo en el futuro. Porque algo no te salió bien, algo no se pudo lograr para que se dieran los elementos que hay que tener a la hora de producir un triunfo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora hay que escuchar, hay que escuchar, hay que generar esa identidad, hay que escuchar los diferentes puntos de vista. Y yo te digo, él que le toque el papel principal en el partido tiene que ser el mayor escucha. Danilo siempre se caracterizó por eso, por escuchar. Este es el momento en que él tiene que volver a jugar ese rol porque tiene una ventaja, es que si yo no aspiro a volver a ser presidente porque la constitución me lo impide y yo quiero seguir accionando y quiero que esa acción sea para que mi partido pueda regresar al poder y volverse una fuerza principal, eso me da un grado de autoridad. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo organizar este proceso para escuchar a la gente? Yo digo que más que la reforma estatutaria, todo eso está bien, pero más que todo en este periodo la gente necesita ser escuchado, la gente quiere que se reflejen sus opiniones y lo que quiere decir por qué perdimos, qué somos como partido, qué tenemos que cambiar, cómo él se siente cómodo. Este país tiene un nuevo liderazgo social que el PLD tiene cómo tiene que reflejarlo. Probablemente el mismo comité político hay un grupo de personas que hay que encontrar una forma de reconocer su labor en una especie de comité consultivo, pero hay que permitir que otro grupo de personas entren a renovar esa imagen y esa conexión con la sociedad. Pero tú estás consciente de que ese comité político no va a ceder eso, eso que tú acabas de decir, por las buenas, ese comité político no va a permitir que lo jubilen, ¿no? Digamos, y va a dar la quiescencia a ese proceso. Mira, es que eso es inevitable, el cambio es inevitable. Así como en el 94, Lionel y Danilo, y después vino Jaime David, vinieron otras figuras importantes que han surgido a lo largo del periodo, terminaron convirtiéndose en las figuras de telares de ese momento, de ese ciclo político del PLD, es inevitable que se genere otro nuevo ciclo y que haya que distribuir los roles y que tengan que venir nuevas figuras a encabezar ese cambio que tiene que darse en lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. No es un tema de rechazo a nadie, son los ciclos. Leonel Fernández, a este segundo, ¿cuál de los dos tiene más futuro político, si es que ambos aún tienen un futuro? Mira, aquí estará por verse cuál es el ciclo, si este ciclo político se cerró con la llegada de Abinadel, o si todavía sigue abierto para figuras en Latinoamérica, los ciclos no se cierran para la figura política. Por eso aquí nadie, fíjate que la gente a veces da un dictamen en política, tú no puedes ser radical respecto a eso, eso lo dirán las circunstancias, lo que está por venir, porque Leonel está habilitado políticamente, Danilo no lo está habilitado en este momento, pero tiene un rol muy importante que jugar políticamente, todo depende, llegará alguno, llegará Leonel nuevamente. Creo que Hipólito está habilitado también. Está habilitado, pero Leonel, Hipólito está pensionado ya en el PRM porque ya no solo está Luis como una figura preponderante, sino que comienzan a aparecer otro grupo de figuras importantes. Entonces, todo va a depender el comportamiento de este ciclo político. Para mí lo más importante, en este momento, además de ver cuál va a ser el desenvolvimiento de la presidencia de Luis Abinadel, es cómo estas organizaciones políticas se van a reconstruir a sí mismos y si van a ser capaces de conectar con los anhelos de la sociedad dominicana, y ya veremos, probablemente surjan nuevas figuras, todo eso estará, estará por volverse en el desenvolvimiento del próximo dos años en la política dominicana. Tú te describes como un danilista. Yo me describo como un PLDista. Yo en su momento he apoyado a diferentes líderes del partido. En esta etapa, en el 12, yo consideraba que Danilo era la persona que el PLD tenía que apoyar. Y lo apoyé, lo apoyé en el 16, lo acompañé en el gobierno con un grupo de políticas sociales. Pero yo siempre he creído que la organización tiene que estar por encima de las personas. Yo apoyé en su momento a Jaime David, apoyé a Leonel en su momento, y en esta última etapa apoyé a Danilo. Y soy consciente que fue muy bien esos dos periodos, y creo ciertamente en dos periodos y nunca más. Yo creo en eso. Yo creo que... Es decir que entonces, ¿no apoyaste a Danilo cuando se intentó tibiamente el tema aquel de una segunda repostulación en el 19? ¿No apoyaste eso entonces? Tú no encontrarás un solo pronunciamiento mío a favor de la reelección de ese momento. Pero ¿no te pudo haber pasado similar al empresario aquel que le dio la espalda a Danilo con este tema de apoyarlo a él y después a Gonzalo? Y le mandó entonces un decreto con un bendito aeropuerto ahí. O sea, ¿no pasó algo similar contigo? Es diferente, porque yo siempre apoyé la política. Tuve ahí... No me dejé que ese proceso se diera. Fíjate que es un proceso que se cerró. Pero pienso que de alguna manera, el propio Danilo, que tuvo siempre un pensamiento, que probablemente hay gente que empujó en otra dirección. Pero probablemente ese es un tema que vamos a poder cerrar en la política dominicana. O sea, de la manera en que se han dado las circunstancias. Y va a permitir algo que yo también creo. Cuando alguien gana la presidencia, ¿quién debe ser el líder en el PRM? Luis Abinader. En el futuro del PLD, ¿quién debe ser el líder? Que sea el presidente de la república. Eso le generó una atención innecesaria al PLD. Entre quién era el líder, si era Lionel o si era Danilo. La presidencia de la república es una institución lo suficientemente fuerte en Estados Unidos, que fue que nació este reino democrático. Donald Trump no era alguien que los republicanos lo asumieran como tal cuando él inició la primaria. ¿Quién es hoy el líder del Partido Republicano? Donald Trump. Mientras dure la presidencia, cuando termine su presidencia, será el que le corresponda encabezar la candidatura del Partido Republicano. Esa es una cosa que se tiene que volver una cultura, porque eso facilita, genera una gobernanza clara y evita crisis política en el desenvolvimiento de la organización política. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué le favorece en lo adelante a los intereses de Domingo Contreras en el PLD? Un PLD que se renueve. Un PLD que se reinvente. Un PLD que dé espacio para reencontrarse de nuevo con la sociedad y jugar ese rol de utilizar su experiencia para contribuir en las tareas de gobernar. Un PLD que hace oposición en los temas que tiene que hacerlo. Un PLD que promueve el liderazgo y el contacto social. Entonces, ese es el PLD al que yo apuesto. Si tú detectas que Danilo Medina se opone a eso que acabas de describir, ¿qué va a hacer Domingo Contreras? Yo entiendo que lo que conviene, Danilo, ya fue el precursor en el año 1994 de ese relanzamiento y de esa reconstrucción del PLD. Yo creo que lo que le conviene a Danilo en el rol histórico que él tiene es ser el impulsor de ese nuevo cambio. Yo lo veo jugando ese papel en esa dirección. Y vamos a jugar nuestro papel en el seno del Comité Central. Luis Abinader, el PRM, tu olfato político. ¿Cómo te dice que va ese partido? Tenemos recientemente las redes sociales viradas porque ahí se nombraron a un familiar de Raquel, de la vicepresidenta. También se nombró un familiar de Winston Arnault. También se nombró un familiar de Tony Raquel, hermano, qué sé yo, de Faride. Explícame, ¿cómo va el PRM para ti? Mira, hay que dar un tiempo al aspecto del gobierno. No ha llegado ni siquiera a los 100 días. O sea, que tú entiendes que en 100 días van a tener el clan completo ya nombrado al gobierno. Pero evidentemente que muchas de las cosas que criticaron no eran sinceras, no son factores de cambio. Se ve claramente que hay aspectos en los que hay también un tema que a veces que son clanes familiares, que son muy partidarios. Una familia que milita por años y llega al poder y evidentemente esa familia quieren accesar a los puestos. Lo duro de ellos es que ellos se dedicaron a criticar esa acción en el PLD y ahora la están repitiendo y a veces hasta peor que lo que ocurrió con anterioridad. Entonces, esos temas, bueno, esos son los temas que te van quitando credibilidad posteriormente para encauzar otras políticas. Tú sabes que Josefa Castillo le tiene una gónada alzada a Luis Abinader. Entonces, si tú fueras presidente y tuvieses un caso como el de Josefa Castillo que está cerrada banda, ya te doy en primicia la información. Ya Luis cedió a Nelson Arroyo. Ya van a colocar una persona cercana a Nelson Arroyo en su curula en la Cámara de Diputados. Tengo esa información. Pero parece ser que lo de Josefa va por esa misma línea. No sé si le van a poner al hijo. Pero si tú eres presidente y tienes una situación a ese nivel, créeme, tengo la información. Ha sido muy un lío, muy feo lo que se ha dado ahí. Fíjate que en la última reunión con Paliz y compañía no pudieron llegar a consenso con ese tema, con lo de Josefa. Pero ella quiere que sea el hijo. Tú eres presidente y tienes una Josefa Castillo cerrada en banda con eso. Recuerda que tú la nombraste en la subprimidencia del seguro que tú haces. Es que ella tiene que aceptar la política que el presidente quiere establecer. Porque cómo va a romper el esquema que el presidente le está estableciendo. El no hacerlo, bueno, volvemos otra vez al mismo tema. Tú te pasaste criticando eso y ahora lo permite. Entonces, simplemente... ¿Tú entiendes que le falta donde manda Luis Abinader? Bueno, no está siendo lo suficientemente enfático si permite que eso se ocurra. Y eso se va acumulando. Esas son exactamente todas esas señales las que van quitándole fuerza a la acción de un presidente. Un presidente tiene que hablar por sus hechos. Porque tú puedes decir lo que tú quieras. Pero si tus actos se van divorciando de tus hechos, y eso se ve en el corto plazo de nada. Por eso es que cuando eso se va pasando el tiempo, dos años, tres años, y se van acumulando, y ustedes le van haciendo ese listado de ese menú de falta, entonces eso comienza a desgastar el impacto del presidente frente a sus actuaciones, frente a hechos de cambio que quiere generar en la sociedad. ¿Qué debería hacer Luis Abinader con un elemento tan disruptor como Hipólito Mejía? Hazte de cuenta que tú le estás dando un consejo público a Luis Abinader. A mí me da risa algo, porque los políticos creen como que ya la gente, la ciudadanía, o no sabe o no se huelen las cosas. O sea, la gente está clara del rol que está jugando Hipólito en el PRM. O sea, que Luis Abinader no puede hablar que existe una relación armoniosa y pacífica con Hipólito. Ahora, si tú eres presidente y tienes a tu Hipólito, ¿cómo tú neutralizas a ese individuo? Mira, lo que vemos de lo que ha hecho Luis es que le ha dado una cuota importante. Sí, pero evidentemente Hipólito, yo tengo la información también de que él no estaba satisfecho con eso. Bueno. De que él decía que no estaba cuadrando todavía. De que no le daban los números. Imagínate la presión que tiene el presidente repartiendo esas cuotas. Si después de darle al que mayor cuota le ha entregado, todavía no está conforme. El dolor de cabeza que tiene en este momento. Él ha sabido manejar la actuación del expresidente Hipólito Mejía en ese partido. Fíjate que lo ha sabido manejar, pero hay que mirar en el largo plazo. Lo único que le queda a jugar es el largo plazo. Porque el largo plazo no favorece a Hipólito, ya favorece más a Luis. Entonces lo que tiene es que simplemente tiene que ser paciente con el rol que tiene que jugar ahí. Y como tiene tanto frente abierto, porque es un gobierno que le ha tocado llegar en un momento muy complicado a cualquier parte del mundo, tiene que concentrarse en la tarea de gobernar y aminorar todos los conflictos y crearme la mejor gobernanza que pueda crear. Ahí va a tener que ser indudablemente paciente. Pero no es fácil. ¿Por qué? Pero tú dices que Hipólito debería seguirle pasando la mano por la calva o debería de los manos atrás. Él sabe manejar ese expediente. Yo creo que nosotros, como PLD, tenemos que concentrarnos en nuestra tarea y esperar realmente cómo. Un problema que ha tenido siempre esa coalición política es el problema de la gobernanza. Ellos no saben generar la gobernanza y termina, cuando están en el poder, generándose una crisis de gobernanza que se reproduce en el gobierno. Comienza en el partido, se atralada a los ministerios y termina convirtiéndose. Ha sido la tradición. Lo podrán hacer en este momento. Fíjate que ya comienzan a haber signos perturbadores de esa tranquilidad de la gobernanza, que en este momento todavía es mucho más importante por el momento de la necesidad de la recuperación económica y de las señales de estabilidad que tiene que mandar el país a los mercados financieros y a toda la actividad de inversión. Son los nombres que están en la boca de todo el mundo como posibles reos. Son tus compañeros de partido. Ignoro si son amigos tuyos, pero ellos deben estar pasando por algo no muy agradable en estos segundos. Serían sociópatas de mantenerse ajenos a eso. Yo no quise estar en su piel. Ahora, un consejo tuyo humano para Gonzalo Castillo y Jan Alain, independientemente de que no lo conozcan, no sé, para lidiar con este tema. Mira, en sentido de... Tensión social. No, lo que tiene que hacer es aspirar a que se haga el debido proceso. Y cada uno sabrá qué fue lo que manejó, cómo... Y tiene las condiciones de buscar la defensa correspondiente. Cada quien tiene que tener su papel en orden y saber responder en el momento en que se le instrumente cualquier expediente. Entonces, todo lo que tiene, tiene que tener tranquilidad y tener claro. Este es un momento de revisar cuál fue tu actuación y tenerla clara y tener paciencia y reclamar que se haga el debido proceso. ¿Tú crees que Jan Alain y Gonzalo Castillo estén de acuerdo en que se haga ese debido proceso? No, porque eso es lo que le toca. Si se ven sometidos a algún sometimiento, lo que tienen es que acudir y ponerse al servicio pleno de la justicia y reclamar que a ellos se les demuestre lo que se les acusa y, bueno, y defenderse. ¿Tú crees que en un escenario en el cual, lamentablemente, Gonzalo Castillo y Jan Alain se vean arrastrados a ese futuro no muy blanco, esperanzador que digamos... Bueno, ¿tú crees que eso termine afectando y comprometiendo al PLD de cara al 2024? Mira, son escenarios hipotéticos, pero lo que yo te digo, una organización política va más allá de cualquiera de sus integrantes. Una institución y un ejemplo de eso es la iglesia. Tú sabes lo que la iglesia ha vivido en estos últimos 700 años. Fíjate que ahora todavía la iglesia está en un proceso de revisarse. Las instituciones fuertes de cualquier sociedad son capaces de sobrepasar las circunstancias que le toque. El Partido Republicano no se va a quedar en la historia de Donald Trump. No se quedó en la de los Bush, ni en lo de los Clinton. El PLD ha podido evolucionar. Esa misma coalición que ahora es PRM, pero que también era el PRD. ¿Cuántos momentos de la historia a uno le ha tocado vivir? Y fíjate cómo lograron regresar al poder, rebuildiándose en la marca. Entonces, lo que te digo, una organización política va más allá de sus integrantes, que juegan un rol temporal. Por eso yo digo que... Pero Daniel lo dijo, mi partido, mi Congreso. Una persona que diga mi partido no es un individuo que entienda mentalmente de que eso es una organización que está por encima de él, porque era dicho mi partido. Pero él lo está. No importa que ese empoderamiento de él frente a la organización lo coloque de esa manera. Está por encima, porque las organizaciones que se estructuran bien tienen un horizonte temporal mucho más allá que cualquiera de sus individuos. Fíjate que cuando no se estructuran bien, tenemos el caso de organizaciones que han ido menguando y que pueden desaparecer, porque esas son las amenazas que tenemos. Por eso la organización tiene que ser capaz de renovarse, más allá de los intereses temporales de los que le componemos en un momento. Y tiene que tener una capacidad de escucha para interpretar la sociedad y hacer lo que se requiere en cada momento. Eso es algo que todos lo sabemos. Pero ahora es todavía mayor por el mundo que nos ha tocado. Hoy, ¿quién iba a pensar que en la sala de tu casa se iba a convertir en la escuela? Que tú ibas a estar dándole clase a los muchachos. El que tiene tres muchachos. Yo tengo algunos amigos que tienen tres. Tienen una locura en su casa. Un muchacho en una habitación, otro en otra habitación, otro en la sala. Los tres tomando clases, al mismo tiempo tomando clases de la escuela en la casa. Eso era impensable. Hace un año que eso pudiera ocurrir. Entonces, todo esto nos está llevando a hacer un cambio que tiene que ser más profundo en este momento. Una última pregunta. En el 24, Domingo Contreras, ¿vuelve a aspirar a la alcaldía? Mira, hay que esperar. Yo ahora creo que lo principal es ayudar a que haya un cambio en el partido. Y ya después miraremos el tiempo que indica. Domingo Contreras, respondiendo a las directas de Impolíticamente Correcto, ya lo escucharon. Su testimonio de este proceso electoral y también la situación actual del Partido de la Liberación Dominicana y sus colegas de partido que están de boca en boca en situaciones no muy, digamos, no muy prístinas, por así decir. Gracias, Domingo, por tu participación acá en nuestra plataforma. Gracias, Neuro. Y bueno, encantado de poder compartir. Hasta ahora yo siempre fui alguien que vio y que miraba la plataforma. Ahora, bueno, ahora pasé a que me puedan ver otros que también le dan seguimiento a esta plataforma. Perfecto, gracias. 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 Gracias por ver el video.